En un bosque, una ardilla busca comida, en eso mira hacia arriba y ve a un cuervo. El cuervo tiene una nuez en su pico, entonces la ardilla se pone a planear cómo quitarle la nuez al cuervo, entonces le dice al cuervo, ¿Cuervo es verdad que tú eres el animal más inteligente del bosque? El cuervo lo mira y mueve la cabeza. La ardilla se asombra y dice, ¿Cuervo que prefieres? ¿Vivir o morir? El cuervo suelta la nuez y dice, ¡Vivir! Y sale volando. La ardilla, muy contenta por lograr su meta, se entretiene comiendo la nuez que soltó y piensa, yo prefiero comer. De repente llega un águila.